Las ayudas dirigidas desde Mallorca a los ciudadanos afectados por la dana en Valencia cada vez son más. En este caso, el Banco de Alimentos Mallorquín ha querido aportar su grano de arena mandando aportaciones económicas que van dirigidas automáticamente al Banco de Alimentos de Valencia. También han organizado un concierto de corales en el Colegio San Francisco el próximo viernes 8 de noviembre a las 8 y cuarto de la tarde. Esta y todas las demás ayudas solidarias se han convertido en indispensables para que los valencianos puedan recuperar más pronto que tarde sus vidas. Trailers cargados de comida, productos de primera necesidad o botellas de agua son las imágenes que se ven en la isla desde hace varios días. Ante esta avalancha de alimentos y ropa que han recibido los afectados en Valencia, el Banco de Alimentos de Mallorca ha optado por enviar todo lo que se recaude económicamente de la solidaridad mallorquina. Para ello ha habilitado un número de cuenta bancario y una cuenta de Bizum para que los donativos se remitan automáticamente al Banco de Alimentos de Valencia. El primero que se movió a raíz de esta terrible dana que se ha ocurrido en Valencia, con los centenares de muertos que hay, el primero que se puso en marcha fue el Banco de Alimentos de Valencia. Se desvivieron y entonces empezaron a solicitar ayudas, empezando con todos los bancos de alimentos, que mantenemos un WhatsApp y nos vamos manteniendo. Nosotros tenemos un problema, el mar que está por en medio. No es lo mismo que estar en la península, que la península con un camión puede llegar a cualquier sitio. Nosotros tenemos el agua por en medio o hay que coger un avión, el avión es imposible y el barco también cobra. Entonces ellos empezaron a recoger, lo primero de todo, alimentos, porque en aquel momento hay agua, mucha agua. Poca o coco se han ido añadiendo las necesidades, desde carretillas, de todo. Porque no había llegado a nadie, porque la verdad es que los tres primeros días estuvieron desamparados. Estos pueblos que han perjudicado totalmente desamparados. Desde la península le han podido mandar mucha cosa al principio, ahora han solicitado que por favor no les manden alimentos, que los vayan guardando. Una de las iniciativas solidarias más emotivas será con un concierto de corales, bajo el lema Las corales de Mallorca canten por Valencia. Se trata de un acto simbólico que busca llegar al corazón de los mallorquines. Nosotros desde aquí, debido primero al problema que tenemos en Mallorca, la insularidad, hemos decidido hacer la parte económica, sobre todo intentar, hemos sacado unas notas en la prensa, creo que hoy saldrá otra, y también por otra parte con el Colegio San Francisco hemos organizado para el viernes que viene a las 8 y cuarto, un concierto, un grupo de corales quieren hacer algo, que si la gente puede exportar algo, una aportación mínima de 10 euros, todo irá al Banco de Valencia. La mayor catástrofe vivida en la zona de Valencia ha calado en el alma de todos los mallorquines. Poco a poco las donaciones consiguen que los terribles damnificados logren ver la luz al final del túnel, a pesar de que el barro, los coches apilados y las calles anegadas continúen siendo el día a día de los afectados. Toda la gente que ha acudido a Valencia, empezando por valencianos, estudiantes, particulares, gente que ha ido con la escoba, porque no había nada, no había nadie, ha ido con una escoba, con un cubo, que han tenido que comprar, pues yo no tengo palabras de agradecimiento. Y mire que yo soy un banco de alimentos y gracias a Dios no nos ha pasado nada, hemos tenido pequeñas inundaciones, pero no ha sido de San Lorenzo. Agradecimiento. España es un país muy solidario. Y yo os lo he dicho siempre, somos el primer país del mundo con donaciones de órganos. Cuando hay una catástrofe, seguido nos volcamos, sea de un sistema político u otro. Ahora parece que hay un poco de guerra política, pero hay que agradecer a la sociedad española la solidaridad que tiene. Gracias. Gracias. Gracias.